Bienvenido a este tu canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En este video te tenemos un tema interesante que podría resultarte útil a la hora de leer sobre biología y particularmente cuando se revisa la taxonomía de alguna especie o grupos de especies. Y es que quizá te hayas topado con términos raros como Nomenudum, Inchertes Edis, Nomen Dubium u otros. Y seguramente te preguntaste qué significan estos conjuros mágicos. Así que por eso dedicamos este video a resolver esos nombres raros. No te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Al conjunto de nombres que revisaremos en este video se les conoce como Descriptores y se emplean precisamente para explicar la condición que posee el nombre que se escribe. Generalmente estos Descriptores se colocan entre paréntesis después del nombre científico o bien se mencionan como tal en el cuerpo del texto. Pero antes de iniciar, una nota. Los Descriptores que veremos aplican a más rangos que únicamente el de especie. Pueden ser usados en rangos supraespecíficos como el género, familia, orden, etc. Y también en rangos infraespecíficos como la subespecie. Por ello nos referimos a su uso en taxones. Un taxón es un conjunto de organismos que forma un grupo determinado al que se le suele asignar un rango taxonómico. En español el plural de taxón es taxones. En latín y en inglés el plural de taxón es taxa. Por lo que emplear taxa como plural en lenguaje castellanizado es un error. Y uno muy común. Tanto que incluso se comienza a aceptar con una mueca de oyaque en espacios académicos como foros y congresos. Y ahora sí, iniciemos con nuestro listado. Incherte sedis. También pronunciado como incerte sedis. Pero nunca como incerte sedis ni como incerte sedis. Proviene de latín, como el resto de los descriptores que veremos en este video. Y significa literalmente sede incierta. Entendiendo por sede la ubicación taxonómica del taxón. Básicamente refiere a que no sabemos en dónde colocar a dicho taxón. Y esa falta de certeza es algo más o menos común con algunos fósiles. Por ejemplo tenemos al sauropodomorfo Kinglingosaurus luonanensis. Cuyos restos fósiles nos permiten su asignación al grupo de los saurópoda. Pero no más. Por lo que bien pudo verse así, así o así. No hay certeza ya que no podemos saber nada más con lo poco que se tiene. Y eso básicamente es un Incherte sedis. Problemática. Así, sin tilde, pues está en latín, no en castellano. Cuando un taxón Incherte sedis va más allá de solo no saber la familia u orden al que pertenece, sino que escala y no sabemos ni a qué filo animal pertenece, o siquiera si es un animal o no, entonces se le designa como problemática. Un buen ejemplo es Gluteus minimus, un fósil del que hemos hablado en un video anterior y que básicamente no tiene asignado ni el filo. Nomen nobu, en singular. Nomina nova, en plural. Significa literalmente nombre nuevo. Se emplea cuando se designan nuevos taxones, que pueden ser de cualquier rango, desde la subespecie al filo e incluso en el reino o dominio. En la descripción de nuevas especies fósiles lo normal es encontrarse con especies y géneros que son abreviados como spnov y gennov, respectivamente, o con la combinación gen et spnov, que significa en orden, especie nueva, género nuevo y género y especie nuevos. Un ejemplo lo tenemos con este pterosaurio que apareció en uno de nuestros videos. Nomen nudum, en singular. Nomina nuda, en plural. Significa literalmente nombre desnudo. Y se emplea para cuando en la designación de un nuevo nombre, este carece de una descripción acompañante. Anteriormente esto era muy común, pero en tiempos más recientes se hizo notar que sin descripciones apropiadas, los nombres no eran muy útiles, por lo que, si un nombre nuevo se acuña sin ser acompañado de una descripción en un medio formal, quedará invalidado. Según el artículo 13.1 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, si un nombre publicado después de 1930 no posee estas características, será automáticamente invalidado. Otro descriptor que se solía emplear para esta situación era el Nomen tantum, que significa solamente el nombre. Pero el Nomen nudum se usó más y resultó ser más eficiente, pues abarca nombres publicados en medios no formales, aun cuando portan una descripción, como las tesis o los periódicos. Y este es el caso de Saltillo Mimus Rápidos, un dinosaurio mexicano cuyo nombre es un Nomen nudum, aunque a veces es referido como Nomen ex disertazione. Pero este último no es un descriptor válido, así como tampoco el Nomen manuscriptum, que a veces aparecen como sinónimos de un Nomen nudum. Y en el caso del Saltillo Mimo, ese pobre nombre no podrá ser empleado formalmente, ya que fue quemado o gastado y quedó clasificado como un Nomen nudum, y según el artículo 13 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, pasará a ser un nombre no disponible. Nomen dubium, en singular. Nomina dubia, en plural. Esta dupla significa literalmente nombre dudoso. Y en zoología se emplea de muchas formas, pero en paleontología suele usarse cuando una especie fue descrita con material muy escaso que, tras ser examinado, no porta características suficientes que lo hagan completamente distinto de otros taxones previamente nombrados, o bien, que sus características insuficientes no permitan saber si futuros restos pertenecen a ese taxón o no. En paleontología a veces se puede designar un nuevo ejemplar tipo, un neotipo, para salvar la especie de caer en esta categoría. Hablamos un poco más de esto en nuestro video de ¿Quiénes son estos tipos? Te lo recomendamos. Cabe destacar que el salvar un Nomen dubium no es un acto unilateral, sino que debe ser sometido a revisión por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, según lo establece el artículo 75.5. Ahora, existen otros códigos de nomenclatura aparte del zoológico, como el botánico o el bacteriológico. Bajo este último, el Nomen dubium tiene más categorizaciones, pero no las trataremos en este video. Nomen erratum, en singular. Nómina errata, en plural. Significa nombre errado. Se emplea para designar un nombre que fue escrito mal accidentalmente. Por ejemplo, cuando en lugar de colocar Apatosaurus excelsus, alguien en algún artículo puso Apatosaurus luise. En un artículo posterior se puede referir al trabajo anterior y corregirlo, más o menos así. Díaz y baja 2019 identificó a Apatosaurus excelsus, entre paréntesis, Nomen erratum, Apatosaurus luise, en la cantera rix. Y listo, en teoría ya se debería entender que la especie realmente identificada fue Apatosaurus luise y no Apatosaurus excelsus. Un uso similar se da con el uso de sic, luego de una cita textual. Esto viene del latín sic erat scriptum, que significa así fue escrito, pero generalmente esto es empleado con un carácter más cínico y que no tiene tan buenas intenciones como el uso de Nomen erratum. Nomen oblitum, en singular. Nómina oblita, en plural. Significa literalmente nombre olvidado. Este se emplea para nombres que no han sido usados desde 1899 o antes y que no aplica para ellos la regla de la prioridad nomenclatural, que establece que el primer nombre en ser acuñado de manera formal será el válido. Generalmente su uso se emplea en los primeros 50 años desde que se acuñó y no fue usado, por lo que a veces se le llama coloquialmente como la regla de los 50 años, aunque no exista como tal en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Ejemplo de este tipo es Manospondilus gigas, descrito en 1892 y que seguramente hoy sería el dinosaurio más conocido y popular de todos, si ese nombre no hubiese caído en el olvido, ya que fue reemplazado en 1905 por Tyrannosaurus rex. Así es, el T-rex casi se llama Manospondilus gigas. Imagínalo, en vez de una rex y en tus películas tendrías una mani. Afortunadamente el nombre de Tyrannosaurus rex, aunque no tenía prioridad, fue protegido, lo que nos lleva a nuestro último descriptor. Nomen protectum, en singular, y nómina protecta, en plural. Este descriptor significa literalmente nombre protegido, y precisamente bajo esta categoría caen los nombres que, aunque no tenían prioridad, su uso extendido y el olvido del nombre original les confirió el estatus de protegido, según el artículo 23.9.2 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. A veces es referido como Nomen conservandum, pero este término no existe formalmente en Nomenclatura Zoológica. Aparte de Tyrannosaurus rex, otro Nomen protectum que seguro conoces es Pachycephalosaurus wyomingensis, que fue descrito en 1943 y, cuyo Nomen oblitum es Troodon wyomingensis, de 1931. Y a veces se considera que Megalosaurus boclandi es un Nomen protectum, debido a que, en 1677, 147 años antes de que se acuñara Megalosaurus, el reverendo Robert Plot describió un fémur, al que llamó Scrotum humano. Pero debido a que no se puede asegurar que estos restos sean de la misma especie, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica desechó el caso. Eso ha sido todo en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido útil y te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos tu Paleo Like y suscribirte si aún no lo haces. No olvides activar la campana de notificación para enterarte de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de la vida en la Tierra.